Los cuatro autores del Evangelio detallan las cinco facetas del ministerio del Mesías, aquella como el Rey, el Siervo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios y en el libro de Apocalipsis, el Juez Todopoderoso, cada autor narrando la historia desde su inspirada perspectiva personal. Algunos de los eventos aparecen en más de un relato del Evangelio, otros aparecen solo una vez. Pero son todos los detalles combinados de todos los registros del Evangelio lo que verdaderamente reflejan la vida y el ministerio de Yeshua de Nazaret, el profeta de quien Moisés profetizó, el profeta al cual debemos shema, escuchar y obedecer, o ser juzgados por no acatar sus instrucciones. Este es el que separaría las reglas de las religiones hechas por hombres de las reglas eternas del Creador del Universo. Esta es la historia más grandiosa jamás contada. Se trata de Yeshua, el profeta, el Mesías prometido. Acompáñenme aquí en la tierra de Israel a medida que emprendemos un viaje cronológico y arqueológico a través de los evangelios. Nunca se ha visto nada como esto antes. Soy Michael Rood, prepárese para un rudo despertar. ¡Oh teófilo! ¡Oh amado de Dios! Viendo que muchos han intentado registrar una narración de las cosas que con certeza creyeron entre sus discípulos, y aun cuando pusieron manos a la obra, también me pareció bueno tener una comprensión precisa para documentar estas cosas en orden cronológico desde el principio. Esto lo he hecho para que conozcas bien y estés absolutamente seguro de las cosas en las que has sido instruido. Los evangelios inician su narración cronológica con el evangelio de Lucas, y Lucas comienza detallando los acontecimientos que rodearon el nacimiento del hijo del sacerdote anciano, Seharia, y su esposa, Elisheva. Para poder comprender la cronología precisa dada en el libro de Lucas, debemos entender los cálculos de tiempo del Creador, el orden de los turnos sacerdotales, y el cómo ambos se relacionan con las fiestas del Señor durante el periodo del segundo templo. Sin esta información, la secuencia ordenada del tiempo que Lucas describe tan cuidadosamente cae en oídos sordos. A lo largo de esta serie estaremos leyendo del texto de la versión reina valera hebraica, la RBH. Este es el texto de los evangelios cronológicos. Me tomó más de 40 años de investigación analizando fuentes griegas, arameas y hebreas para resolver las incoherencias presentes en las versiones en español de los evangelios. Y luego, todas las palabras de los más de 300 incidentes de la vida y del ministerio de Jesús fueron organizados en orden cronológico exacto. Es sólo cuando examinamos cada versículo a la luz de la cronología lineal que se pueden confrontar y luego solucionar los errores en las diversas traducciones de los evangelios. Yeshua no habló en español medieval, ni Mateo escribió su evangelio en griego. Este es el guión de la verdadera historia de la vida y del ministerio de Yeshua. Esta es la historia más grandiosa jamás contada. Lucas, capítulo 1, verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un cohen o sacerdote llamado Seharia, de la clase de Abías. Su mujer era también de las hijas de Aarón y se llamaba Elisheba. Primero de Crónicas 24 detalla los 24 turnos o divisiones del servicio del sacerdocio arónico. El rey David estipuló que cada turno serviría por una semana, dos veces al año. Los servicios iniciaban al comienzo del Shabbat y concluían al final del Shabbat siguiente. Por lo menos dos turnos servían cada Shabbat. Durante las tres fiestas anuales, todos los sacerdotes servían al mismo tiempo. Versículo 6. Ambos, tanto Seharia como Elisheba, eran justos y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Jehová. Pero no tenían hijo porque Elisheba era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. De todos los mandamientos en la Torah, solo unos pocos aplican a niños, otros solo a mujeres, otros solo a hombres, algunos solo a los levitas entre los hombres y otros solamente concernían a los Kohanim que servían en el templo durante fiestas específicas. Los mandamientos y ordenanzas que aplicaban directamente a Zacarías y a Elisheba eran mucho más numerosos que los mandamientos que aplicaban al israelita común. Sin embargo, en todos estos mandamientos ellos caminaban de forma irreprensible. Y aunque aparentaban ser fieles, su inhabilidad de procrear era visto por familiares y amigos como una desaprobación divina. Y ahora Elisheba, al igual que Sara, la esposa de Abraham, habían pasado sus años de maternidad. Versículo 8. Aconteció que ejerciendo Seharia, el sacerdocio delante de Jehová, según el orden de su turno, conforme a la costumbre e instrucciones de los Kohanim, le tocó o le cayó la suerte a Seharia el ofrecer incienso en el santuario de Jehová. El primer turno comenzaba su servicio en el primer Shabbat del año en el mes de El Aviv. El octavo turno, Avías, comenzaba el séptimo Shabbat a partir de la ofrenda de primeros frutos. La mañana siguiente, durante la gran fiesta de Shavuot o Pentecostés, el turno de Avías era responsable del servicio en el templo. El honor de quemar incienso en el altar de oro solo se concedía una vez en la vida de un sacerdote. Ahora, con la congregación de Israel en su totalidad reunida en la montaña del templo para Shavuot, Seharia fue finalmente seleccionado para ofrecer incienso en el altar de oro. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Mientras oraban, Seharia vio a un ángel de Jehová de pie a la derecha del altar de oro del incienso. Cuando Seharia le miró, se turbó y le sobrecogió el temor. Pero el ángel le dijo, Seharia, no temas, tu oración ha sido oída y tu mujer Elisheba te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Yohanan. Y él será grande delante de Jehová. Y él no beberá vino ni beberá sidra. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y Seharia respondió, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. El ángel, indignado sin duda, le dijo, Mira, yo soy Gabriel. Yo estoy delante de la presencia del Todopoderoso. Fui enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, pero aparentemente no es suficiente. Porque no creíste mis palabras, que ciertamente se cumplirán en su tiempo, he aquí. Quedarás sordo y no podrás hablar hasta que estas cosas sucedan. La reina Valera traduce esta frase como mudo y no podrás hablar, lo cual es redundante. El arameo dice jeresh, que significa embotado de los sentidos, que se puede traducir como sordo, mudo, ciego o cojo. Por el contexto, queda claro de que Seharia quedó ambos sordo y mudo. Lo último que Seharia escuchó fue la promesa del ángel y lo último que habló fue para pedir ayuda para creer esas palabras. Durante los nueve meses siguientes, él no pudo hablar ni oír. En la circuncisión de su hijo, le hicieron gestos a Seharia preguntándole cómo lo llamaría. Era obvio que no podía oír. Luego, Seharia hizo señas para pedir una pizarra y escribió el nombre Johanan. Sus oídos fueron destapados, su boca fue abierta y profetizó. Ahora, regresemos al monte del templo durante la fiesta de Shavuot. Versículo 21. El pueblo se extrañaba que Seharia se demorase en el templo, pero cuando salió, no les podía hablar. La multitud comprendió que había visto una visión en el santuario porque hacía señas, pero permaneció mudo. El pueblo ansiosamente esperaba la bendición arónica, pero regresaron de la fiesta perplejos. ¿Qué había ocurrido? El Todopoderoso ha logrado cosas magníficas en mí. Santo es su nombre, Jehová. Su misericordia está sobre aquellos que lo reverencian y obedecen de generación en generación. El Todopoderoso ha logrado cosas magníficas en el templo. El Todopoderoso ha logrado cosas magníficas en el templo. Lucas nos dice que apenas completados los días del servicio de Cejariá en el templo, él se fue para su casa. Fue la mañana del domingo siguiente después de Pentecostés, el decimoquinto día de Sivan, cuando Cejariá regresó a casa a su mujer en el pueblo de Beit HaKerem. Lucas capítulo 1 versículo 24. Elisheba concibió y se recluyó en casa por cinco meses y dijo, este ha sido el plan de Jehová para mí, él me ha preparado para este momento en el cual finalmente me ha mirado y ha removido la vergüenza y la humillación que he recibido entre mi pueblo. En culturas donde no hay luz artificial o interferencia electromagnética, se ha observado que las mujeres ovulan comúnmente durante la luna llena. Bajo estas condiciones, el tiempo de la concepción de ambas Elisheba y Miriam habría facilitado el nacimiento de sus hijos durante la celebración de dos fiestas primordiales, la Pascua y Tabernáculos. Los judíos ortodoxos aún preparan un lugar para Elías en la mesa de la Pascua. Y en el primer día de la fiesta de Tabernáculos, los judíos mesiánicos celebran el nacimiento de Yeshua, el día en que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así es, las fiestas del Señor son sombras proféticas mediante las cuales el Todopoderoso nos cuenta el final desde el principio. El siguiente versículo nos lleva a un viaje de cuatro días hacia el norte, al pueblo de Nazaret, o el Nazaret moderno. Versículo 26. Al sexto mes, este es el sexto mes del embarazo de Elisheba durante la época de Hanukkah. El ángel Gabriel fue enviado por Jehová a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen llamada Miriam, descendiente del rey David, desposada con un varón que se llamaba Joseph Benelí, también descendiente de David. El ángel vino a Miriam y le dijo, regocíjate muy favorecida, Jehová está contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Cuando Miriam le vio, se turbó por sus palabras y se quedó pensando en su mente qué clase de salutación sería esta. El ángel le dijo, Miriam, no temas, has hallado gracia delante de Dios. Ahora, escucha cuidadosamente. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande, y será llamado hijo del Altísimo. Y Jehová su Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Miriam le preguntó al ángel, ¿cómo puede ser esto? Nunca he estado íntimamente con un hombre. Respondió el ángel diciendo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá. Es por eso que el santo, que nacerá de ti, será llamado el hijo de Dios. Escucha atentamente. Esta será la señal para ti. Tu prima, Elisheva, la que tu familia llama la estéril, ella ha concebido un hijo en su vejez, y este es su sexto mes. Porque no hay nada imposible para el Todopoderoso. Y Miriam dijo, he aquí, yo soy la sierva de Jehová. Hágase conmigo conforme a tu palabra. El ángel se fue. Versículo 39. Miriam se levantó y se fue de prisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Y cuando entró en casa de Cejariá, y saludó a Elisheva, en el momento que Elisheva oyó la salutación de Miriam, el bebé saltó en su vientre. Y Elisheva, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz, bendita tú entre mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Pero, ¿por qué soy tan favorecida que la madre de mi Señor venga a visitarme a mí? Tan pronto llegó la voz de tu salutación a mis oídos, el bebé en mi vientre saltó de alegría. Bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte de Jehová. Porque ciertamente que todo se cumplirá. Miriam exclamó, mi alma glorifica a Jehová. Mi espíritu se regocija en Jehová, mi salvador. Él ha considerado a la humilde doncella. Y desde ahora en adelante, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. El Todopoderoso ha logrado cosas magníficas en mí. Santo es un hombre Jehová. Su misericordia está sobre aquellos que le reverencian y obedecen de generación en generación. Versículo 56. Miriam se quedó con Elisheva como tres meses y después regresó a la casa de su padre en Nazaret. Nunca vamos a poder comprender el alivio de Miriam cuando escuchó las palabras del ángel confirmadas por su prima. Kilómetro tras kilómetro, día tras día, ella batallaba con el mensaje del ángel mientras viajaba, sabiendo que su único contacto con la realidad sería si en verdad una pariente lejana tenía seis meses de embarazo. Ella debió haber llorado por horas en los brazos de Elisheva. Pero ahora, ¿cómo iba a explicar Miriam su embarazo a sus amigos y a sus familiares? Y tú, tú pequeño niño, tú serás llamado el profeta del Altísimo. Tú irás delante de la presencia de Jehová para preparar su camino. Altísimo. scripture y Augustina. Altísimo. 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 Al menos el día de la� semana. Altísimo. 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 Tenerife. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tras ser bien el templo durante la fiesta de Shavuot, Zahariah quedó ambos sordo y mudo. Por los próximos nueve meses no pudo oír nada más que el eco del ángel de Jehová, quien le había dicho que su esposa daría a luz un hijo que sería el profeta del Altísimo. Él no podría hablar hasta que se cumpliese el mandamiento del ángel. Lucas nos dice que después de que Miriam regresó a su casa, Elisheba tuvo un hijo. Sus vecinos y familiares se reunieron al octavo día para circuncidar al niño y asumieron que lo llamarían Zahariah como su padre. Elisheba protestó, él será llamado Yohanan. Los parientes persistieron hasta que finalmente le hicieron señas a Zahariah preguntándole sobre cómo llamaría a su hijo. Versículo 63 Zahariah hizo señas para pedir una tablilla y escribió, Amar Shem Yohanan. Todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y él, inundado con el Espíritu Santo, habló por primera vez después de nueve meses y alabó a Jehová. Bendito sea Jehová, Elohim de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. Luego, en el verso 76, él sostuvo a Yohanan su hijo en sus brazos y profetizó sobre él. Y tú, tú pequeño niño, tú serás llamado el profeta del Altísimo. Tú irás delante de la presencia de Jehová para preparar su camino. Tú darás conocimiento de salvación a su pueblo a través del perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, la aurora nos visitó desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ahora, cuando estas cosas fueron divulgadas por toda la región montañosa de Judea, gran reverencia y respeto vino sobre todos los que habitan ahí. Todos los que oyeron estas palabras las guardaron en su corazón diciendo, ¿Qué, pues, llegará a hacer este niño? Y la mano de Jehová estaba con él. Desde los tiempos en que el profeta Malaquías declaró que Elías debe venir antes del gran y terrible día de Jehová, las familias judías han estado preparando un lugar para él en la mesa de la Pascua. Cada año, durante el ceder de la Pascua, un niño abre la puerta con la esperanza de ver si Elías ha venido a unírseles. En esta tradición judía ortodoxa, un anciano toma vino de la copa de Elías y lo rocía en el plato reservado para el profeta mientras esperan el regreso del niño. Cuando el niño regresa a la mesa con la noticia de que Elías no ha venido, el anciano anuncia mientras apunta hacia el plato manchado de vino, Elías vino, pero estábamos dormidos. Yohanan Ben-Cehariah, Juan el Bautista, el cohen del linaje de Aarón, el profeta que ha de venir en el espíritu y poder de Elías, nació en la misma noche en que los israelitas habían estado guardando un lugar para él en la mesa de la Pascua. La mayor parte de Israel estuvo ciertamente dormida. Sin embargo, en el futuro, otro Elías vendrá como uno de los dos testigos en el día de Jehová, ha hablado por otro profeta llamado Yohanan en el libro de Apocalipsis. Versículo 80 El niño creció y se fortaleció en el espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que fue presentado a Israel. Aunque Yohanan siendo un niño logra sobrevivir en el desierto con una dieta de nómada, comiendo langostas y miel, su padre, mientras servía el segundo turno anual de Abihá, es brutalmente asesinado entre el altar y el lugar sagrado por negarse a decir la ubicación de su hijo. Elisheba esconde al pequeño profeta lleno del espíritu en el desierto cuando Herodes envía a su guardia personal a ejecutar a todos los niños varones en Belén y sus alrededores que hubiesen nacido entre las fechas que el rey había averiguado diligentemente con los astrónomos. En nuestro próximo episodio, vamos a corregir el registro sobre la genealogía de Yeshua a través de su único progenitor terrenal, Miriam. El Mesías tiene que ser del linaje del rey David. No hay otro dato mejor documentado proféticamente. Y aunque las traducciones del texto griego de Mateo confunden la genealogía, el antiguo texto hebreo del evangelio de Mateo claramente detalla el linaje de Yeshua a través de su madre hasta el rey David. Sin el antiguo Mateo hebreo, el linaje de Yeshua hasta el rey David no existe. Un hecho que es ampliamente reconocido por rabinos judíos, pero ignorado universalmente por la cultura cristiana moderna. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.